Mirad señores, mirad señores, nuestro amiguito Mirad, mirad, está ahí, está ahí, está ahí Señores, se ha filtrado todo el agua del pozo Está completamente seco ahora Así que si queremos llenar esto vamos a tener que poner un plástico O también he pensado de poner un tubo, un tubo de plástico Insertarlo aquí y esperar que llueva para que se llene de agua O llenarlo yo directamente Pero esto así es imposible señores Ha filtrado absolutamente todo el agua Wow, 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 wow Tranquilos amiguitos Están peleando eh, están peleando tío Ahora parece que han parado tío, no veas tío, como se ha escuchado Parece que estaban peleando señores Vamos a cortar No sé por qué razón, pero de vez en cuando señores Se escuchan de pelear Eh, hace, me estáis viendo con este gorro señores Porque hace un frío, o sea, de la hostia Estamos a 8 o 9 grados Pero la sensación térmica Con la humedad y este frío Tranquilamente puede ser de menos 5 Eh, hace un frío exagerado Eh, con el chaquetón y todo Y con la humedad se te mete O sea, da igual que lleves chaquetón Que siempre vas a tener frío Wow, señores, como acaban de pelear Los duendes estos Ya van unas 4 peleas así Que logro captar En la cámara Y también estos seres al parecer Pues tienen sus peleas de vez en cuando Como estaréis observando señores Al final han acabado poniendo las Ramas que yo les dejé aquí Han tardado 2 días en ponerla Pero al final parece ser que se han decidido Y las han puesto Son seres, la verdad, que impredecibles Porque Yo cuando se los dejé aquí Al día siguiente vine Y no la habían puesto Y sin embargo A los 2 días posteriores Han acabado poniendo las rejas esas Mirá, señores Mirá, señores Nuestro amiguito Mirá, mirá Está ahí, está ahí, está ahí Mirá, cómo se ha visto ahora Está acumulando tierra En la entradita, señores Mirá, mirá Cómo saca la tierra Tío, para afuera Mirá, mirá, mirá Cómo saca la tierra Para afuera Parece que está Tapando la entrada Porque hace mucho frío Señores Está acumulando tierra aquí Para tapar su entradita Mirá, mirá Qué guapo, tío Qué guapo Mirá, mirá Cómo saca la tierra Hacia afuera Cómo trabajan, tío Flipa, tío Las imágenes que estoy grabando Mirá, mirá Ahora se ha puesto a cantar, tío Ahora se ha puesto a cantar Señores La verdad que estoy flipando O sea Encontrarme directamente aquí Al duende Bloqueando su entradita La verdad que Es un flipe Porque cuando La verdad que yo también Me llevo buenas sorpresas Cuando vengo al día siguiente Me encuentro cosas modificadas Pero verlo aquí en directo Cómo va bloqueando la entradita Señores Estas imágenes son únicas Irrepetibles Espero que se haya grabado todo bien Cómo iba bloqueando su entradita Estaba ahí Trabajando Poniendo tierra Y yo supongo que será por el tema Del frío que hace Señores Estos seres son muy inteligentes También el otro duende Ha bloqueado un poco la entrada Los únicos que no la han bloqueado Son Los que estaban peleando Señores Antes Eso aún no lo han bloqueado Supongo que a lo mejor Es porque el túnel ese Es más profundo Y lo mismo tienen Su casita más adentro Pero Estos duendes No veo cómo se ha visto De bloquearla Es que He flipado señores He flipado en colores Vamos a ver Si conseguimos verlo Otra vez Amiguito ¿Sigues ahí? ¿No ve cuando Cuando me ve Ya se vuelve a esconder? Pero esta vez Ha tardado en esconderse O sea Delante mía y todo Y ha estado expulsando La tierra ahí Como si nada Tal vez este duende Sepa perfectamente Que no le voy a hacer daño Y Y estaba ahí tan tranquilo Pero vamos Que ya se ha ido Fijaros señores Este duende Todas las cosas Que ha puesto Sobre su tejado Esto ayer no lo estaba Este es el duende Que está en la parte de abajo Fijaros Como ha cubierto todo Para Protegerse del frío Esto lo ha puesto Él Tío Todo esto Este parece Que es el refugio Más calentito De todos Porque está muy Tapado Y está justamente Debajo de Bueno La ha construido En lo que es la base De Del matarral Este No sé Que planta será Vamos a ver Si lo podemos ver Señores Vamos a acercar La cámara Amiguito ¿Estás ahí? Puede salir Puede salir Vamos a alargar Esto un poco Para que sea más cómodo No sé No sé si se habrá visto Señores He alargado la cámara Y la estoy metiendo También por los recovecos Para ver si tenemos Suerte de ver A este duendecito La verdad Que me muere de curiosidad Porque los duendes No son Al parecer Iguales En todos En todos los países En cada país Tienen su morfología Y también su tamaño Por ejemplo En México Los duendes Suelen ser De unos 30 centímetros De altura Al parecer Los duendes De España Parecen ser Que son más Pequeños Al menos Los que Yo he visto También por el tamaño De las casitas Se puede deducir El tamaño De estos seres Aunque también Puede haber Varias especies En un mismo país Solamente Que yo A lo mejor Solamente He interactuado Con una especie En concreto Que son duendes Más pequeños Pero Me consta De que En México Son De eso De un tamaño De unos 30 Más o menos 35 centímetros O sea que 30 centímetros No es tan pequeño Tiene un tamaño Considerable Pero esto De estar claro De que no Estos son pequeños También hay Una teoría Por ahí Que dicen Que los duendes Pueden cambiar Su tamaño A voluntad Esto se ha escuchado Mucho En las leyendas Y no sé Qué tan cierto Será Pero es posible De que Al ser seres Que no son De esta dimensión Al igual Que se pueden Hacer invisibles Al ojo humano Lo mismo También pueden Cambiar Su tamaño Recordemos Que aquí Hace ya tiempo Captamos un duende Y por la distancia Parecía ser De unos 30 centímetros Sin embargo Los duendes De aquí Creo que no llegan A medir eso Así que O lo mismo Era otra especie De duende Señores Vale Este duende O parece ser Que está En casa Acurrucado O directamente Ha salido A buscar alimentos Yo pienso Que es más La primera opción Este duende Está aquí Acurrucado Porque Hace un frío Que no invitan Nada Pero nada A salir Así que Señores Vamos a traerle A los duendes Algo Para cubrirle Sus casitas He leído Vuestros comentarios Me habéis dicho Que les traiga Trapos Plásticos A mí el tema Del plástico No me gusta Traerlo Porque contamina Mucho Así que Me decanto Más por la idea De dejarles Ahí un trapo Y que ellos Decidan Si llevárselo O no Pues nada Señores Nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo